Vamos a seguir informando aquí en Noticiero Regional y vamos a compartir con ustedes esta información. Esta mañana el director de la policía se reunió con el gobernador de Concepción a fin de coordinar los trabajos para las fiestas de fin de año. Teníamos ya prevista esta audiencia con el señor gobernador y todo se refiere a la seguridad en el departamento de Concepción porque él es el responsable, la autoridad máxima, entonces es por eso mi visita y coordinar estrategia de trabajo con todas las entidades del departamento. ¿Esto se da luego de algún pedido del ministro ayer en su visita por Concepción o no? Bueno, nosotros tenemos esa directiva e instrucciones precisas del señor comandante de la Policía Nacional de trabajar en conjunto. Con las autoridades, con nuestros ciudadanos, entonces todos los que componemos en cuanto a autoridades departamentales, comunales, todos tenemos que estar involucrados para la seguridad en toda la república. Es por ello que, bueno, ayer también recibimos la visita del señor ministro que todos los viernes está llegando a nuestro departamento, pero preocupado por supuesto de toda la república del Paraguay. Ayer nos ha visitado en la dirección de policía departamental también, también trayendo algunas directivas e instrucciones, las preocupaciones de la gente del departamento. ¿Esto fortalece también el trabajo policial del comisario? Bueno, asimismo también eso se transmite, la directiva del señor ministro, el señor comandante, que se le transmite a todo el personal del departamento para que cada día podamos ir mejorando nuestro servicio para nuestros conciudadanos. Otra información que vamos a compartir con ustedes esta noche, condenan a 20 años de cárcel a un joven ex miembro de la agrupación Campesina Armada. Daniel Areco, miembro del extinto grupo criminal autodenominado Agrupación Campesina Armada, fue condenado este jueves a 20 años de cárcel, tras ser acusado por los hechos punibles de terrorismo y asociación terrorista. Tras el juicio oral, se determinó que Daniel Ricardo Areco sea condenado a 20 años de cárcel. El miembro de la ahora extinta agrupación Campesina Armada, ACA, era un importante elemento del grupo criminal. Areco recibió 15 años de pena y 5 años de medida de seguridad, con base en las transgresiones a la ley 4024-10, que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo. El Ministerio Público informó que el fiscal Joel Casal consiguió una mayor condena por medio del cambio de figura, terrorismo en reemplazo de asociación criminal. Daniel Areco, detenido el 9 de septiembre del 2015 y según los datos de la Fiscalía, formó parte del grupo que ingresó a una vivienda en Paso Senda, Orqueta, donde mantuvieron de rehén a los miembros de una familia que fueron liberados posteriormente. Los hermanos Albino Jara Larrea, alias Comandante Milicidades León, y Alfredo Jara Larrea, alias Subcomandante José Villaverde, fundaron la ACA, tras desprenderse del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. En el año 2015, Albino Jara Larrea falleció tras recibir dos impactos de bala durante un enfrentamiento con miembros de la FTC. Ocurrió en la zona de Tacuara, distrito de Orqueta. En ese mismo año, su hermano Alfredo Jara Larrea murió en otro enfrentamiento con las autoridades. Ocurrió en cercanías de la colonia Ñeputimó, distrito de Huillahú, en una zona boscosa del río Aquidabán. Con su muerte, la Fuerza Tarea Conjunta confirmó que la ACA fue extinta. Y esta noche se va a llevar otra edición más de la peregrinación de jóvenes desde el kilómetro 18 hasta la Iglesia Catedral, en honor a la Inmaculada Concepción. Estamos nuevamente en la organización de esta actividad. Es la cuarta oportunidad que estamos trabajando en la parte de coordinación. Estamos trabajando ya desde el 2014. Tiene un poco de historia haciendo, esto se inició con la visita del Papa. Y cada año estamos viniendo, trabajando y tratando de elevar un poco más en alto lo que es el nombre de la Inmaculada Concepción. La actividad está prevista para las 17 y 30 horas de la salida de la Catedral de Concepción. A las 18 y 30 queremos salir del kilómetro 18. Ya estamos en contacto con los compañeros de Belén, los compañeros de Loreto y los compañeros de San Blas y María de Silvia, ahora que están ya prestos allá para salir. ¿Prevén la participación de cuántas personas? Un estimativo de 500 a 800 personas. Es el estimativo que estamos manteniendo. Como años anteriores estábamos teniendo esa cantidad. No descartamos la posibilidad de que sea duplicada o tal vez superemos las 1.000 a 1.200 personas. ¿Qué se pide a la gente para llegar? ¿Ropa cómoda? No le decimos tampoco en el sentido de ropa cómoda que se vaya en tanga, pero que se vaya con zapatí, con un zapatenis, algo cómodo, un buzo, champión, que lleve agua. Nosotros como organización vamos a estar previendo también el servicio de agua. Ya estamos en contacto con los compañeros del Club de Leones, Agustín Fernando de Pinedo. Ellos ya se comprometieron con nosotros, van a poner un puesto de salud en el local de la Policía Nacional, van a poner un puesto de salud para la toma de presión, hemoglucotés y el servicio de peregrinos en la parte de agua nuevamente. ¿Para qué hora prevén llegar acá hasta la iglesia catedral y cuál es el programa a desarrollar en ese lugar? La idea propuesta para llegar es a las 11 y 50 a las 12 de la noche. Llegar allí, recibir la bendición del obispo o del cura rector, el padre Carlos Olguín, y posterior hacer una pequeña amenización ahí en el lugar con la serenata también que va a estar culminando a ese horario. Y esta mañana, el Centro Educativo Luz y Esperanza realizó su auto de clausura 2018. Estamos llegando a la culminación del año lectivo escolar 2018 con mucho éxito. Nuestros alumnos no vivían incluidos en aulas regulares, casi el 95% aprobaron todos sus grados, sus cursos, y estamos muy felices. Muchos logros, adquisición de algunos materiales didácticos. Estamos cerrando muy bien el año, gracias a Dios. ¿Cuál es el proyecto que tienen a corto plazo? ¿Cómo van a encarar ya pensando en el próximo año lectivo? Y el próximo año tenemos un, digamos, un objetivo de incluirle a jóvenes en aulas regulares en el grado de alfabetización, porque ya son personas mayores que están llegando de otros distritos, y tenemos un gran compromiso con ellos para el próximo año. Ojalá Dios quiera se cumpla. Precisamente no solo chicos de Concepción acuden a esta institución, digo, de la ciudad de Concepción. Y es así, Omar, le estamos atendiendo a todos los chicos de diferentes ciudades, o sea que abarcamos el departamento completo, porque como ustedes saben, esta es la única institución que atiende a personas con discapacidad visual dentro del departamento. Ojalá Dios quiera alguna vez contemos con otros más, ¿verdad? Similar a este centro. Porque, como ustedes saben, el área se está, digamos, hay más demanda. Se necesita de más centro que atiendan a personas con discapacidad visual. Una gran satisfacción porque estamos obteniendo muchos logros, tanto ahora en este segundo año a la media que estábamos cerrando, y acá en Luis Esperanza que tenemos buenas calificaciones, gracias a Dios. Sí, está hablando de la profe Lee justamente de que más del 90% han aprobado satisfactoriamente los alumnos en esta comunidad educativa. Así mismo es mi querido amigo y es un gran logro. Y ahora estamos pasando al último año, que es el tercer año, y estamos viendo próximamente qué carrera seguir. Vamos a compartir con ustedes otra información a nivel nacional. A partir de abril del 2019, regirían las chapas MERCOSUR. Los principales argumentos son la seguridad y el desplazamiento entre las fronteras de Paraguay, Uruguay, Argentina y Venezuela. Tendremos que cambiar las patentes de nuestros vehículos, otro gasto, otro trámite burocrático. La intención es unificar las chapas para circular a nivel MERCOSUR. A partir de abril va a empezar este sistema de forma gradual para los vehículos matriculados por primera vez y los ya registrados un poco más adelante, con lo que Paraguay se pondrá al día con una exigencia del mercado común del sur. Actualmente Argentina y Uruguay ya implementan estas chapas. Entre ambos países existe una base de datos unificada sobre los datos, la información propia de cada vehículo. La directora del Registro Único de Automotores en nuestro país, Julia Cardoso, hoy se reunió con integrantes paraguayos de la Comisión de Infraestructura del Parla Sur para informarles del tema, recordando que la ley fue promulgada en octubre de este año y que ahora está pendiente de una reglamentación que deberá salir a través de una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Los principales argumentos para unificar las chapas son la seguridad y la facilidad en el desplazamiento entre fronteras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Venezuela. Estos dos últimos países también tienen pendiente la implementación de las chapas MERCOSUR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!